Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, yeah. Estamos online como Bluetooth, conectado como YouTube, si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca putu, tú. Yo te quiero pa' beber, si me dices que es ese, me muero y me remuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo, pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Cómo hacer pa' no quererte, hey, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, porque yo me acurruco solo contigo, pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo. Cómo hacer pa' no quererte, hey, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, 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 tú. No hay nadie como tú, 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 tú Gracias por ver el video.